Ante un eventual acceso de Unión a los cuartos de final, no solo se perdería la ida, sino también la vuelta. Así lo cuenta la Tini, aquí se viene esa bala, por atrás llegaba y está, tapó Marineri y gol... ¡Gol! Cuadra, gol de Unión, en el comienzo del partido, tras el rebote una buena primera tapada de Marineri, Cuadra mete el primero, miramos a Cuadra, Unión 1, Tigre 0. Un arranque furioso del Tatengue, con Zavala en modo Avenger, un superhéroe del Tatengue, ya yendo al fondo por la derecha, luego de un rebote, Marineri le quita el gol que parecía hecho a Faragapane, Cuadra llega desde atrás e inaugura el resultado contra un Tigre que está en el campo de juego, pero aún no empezó a jugar el partido. ¡Gol!